modelado rápido de una bandeja primero colocamos el cursor en el centro voy a activar esto sigma c para centrar añadimos un plano lo escalamos por ejemplo por 4 modo edición letra e extruimos hacia arriba o sea gz cambiamos a selección de edges esto si el objeto no sea escalado en modo objeto o sea que por ejemplo lo escalaramos así si lo escalamos así hay que hacer un control a y aplicar escala siempre siempre hay que mirar aquí a la derecha que la escala este control a escala esto tiene que quedar a uno porque si no a la hora de modelar ahora con control de saldría mal entonces selección de ellos seleccionamos las cuatro esquinas 1 2 3 y 4 y hacemos un control más ve esto moviendo el ratón le podemos dar la distancia y con la rueda del ratón le podemos subir o bajar más más de eso más calidad vale luego la selección de aquí hay la forma una forma sería extruir que sería letra e y ese para escalar vamos a volver atrás otra sería letra y inset es prácticamente lo mismo y entonces si queremos un primer reborde dijésemos pequeño así lo destruimos gz o sea hacia abajo esto sería un reborde en la parte de arriba si queremos por ejemplo un reborde hacia afuera sería cortar por aquí sería control más r gg para mover el loop por ejemplo pongamos que estuviera por aquí para hacer dijésemos aquí el reborde selección de caras con al presionado clic seleccionamos todo el loop entero y entonces lo que hay que hacer es la coordenada z es la que vamos a bloquear esto escalará a x y a y y esto sería primero instruir letra e soltamos y luego escalar y presionando sin más z se bloquean y sólo va a x y a y o sea la z la tenemos bloqueada con sigma z aunque no salga aquí en ahora sí ha salido vale y esto haría que se extruyera en x y en y y tendríamos el reborde perfecto vale esto sería una forma rápido de hacerlo de momento nada más que se extranja en x y en y 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 Gracias.